El abogado del Grupo Defensor del Pueblo, Julio Montenegro, presentó un recurso de exhibición personal a favor de Francisco Hernández, de 44 años, originario de Carazo. Este lunes se cumple seis días de su recaptura. Hoy hemos presentado un recurso de exhibición personal a favor de Francisco Javier Hernández Velázquez, quien se mantiene detenido ilegalmente desde el día miércoles 16 de octubre. Hoy se cumple el sexto día, la familia no ha podido contactarse con él, las personas que le representamos a nivel jurídico no hemos podido tener mayor información. Se está preocupado en este caso por la familia, por la esposa de manera particular, por la situación de salud que él tenga y aparte de eso de la condición legal del motivo por el cual a él lo tengan detenido. Constitucionalmente y por el Código Procesal Penal, el Estado, a través del órgano policial, tiene 48 horas, que equivale a dos días. En el presente caso tenemos seis días, cuatro días después de las 48 horas que la Constitución Política establece. Es una detención ilegal por la permanencia sin haberse presentado ante juez competente o dejarla en libertad. Y es detención ilegal por la manera en que ingresaron al domicilio, hicieron un allanamiento y aparte de eso, un civil armado lo golpeó y le causó un daño. La esposa del hombre, Xiomara Espinosa, denunció que fue detenido por un civil quien llegó a su vivienda sin dar mayores detalles sobre su recaptura. Hernández había estado dos meses en prisión y fue beneficiado por la ley de amnistía. Al final me dijeron que lo habían traído a Managua, aquí al Chipote, al sistema judicial de aquí. Yo vine el día jueves a dejar comida. Pregunté por él, solo me dijeron que ahí se encuentra, pero no me permitieron verlo. Vuelvo a llegar de nuevo, tampoco, no lo puedo ver. Me dijeron que hasta el día jueves hay visita. El miércoles tiene ocho días. Hasta después de los ocho días uno tiene permiso de verlo. Este, hasta donde yo sé, no me han dicho el por qué está allí o el por qué se lo llevaron. Anteriormente él se me lo llevaron cuatro meses. Se lo llevaron un 9 de febrero y salió un 30 de mayo. A los cinco meses a él lo vuelven a capturar de nuevo, llegan a la casa, volando todo, registrando, buscando, no sé qué cosa buscaban, no dicen. Noticias 12, Armando Amaya.